1, 2, 1 2, 1, 2, 1 y ah 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 ¡Eh! 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 Sé que la muerte me anda acordando, sé que la muerte me llevará, por eso me gusta, pasar la vida, cuando era mi hijo, me ha ayudado. ¿Cómo dice? ¡Eh! 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 Me gusta ganar la banda, cuando agarró la parranda! ¡Eh! ¡Eh! Y mire, que así me gusta vivirla... Yo como con mis amigos y no hay que quién con esto va a hacer.